Las Calientes Un juez de la segunda sala penal de esta ciudad de Santiago rectificó la medida de coerción a Kelvin Núñez mejor conocido en el mundo artístico como el payaso Kanki Nosotros hemos decidido confirmar la decisión de primer grado y mantener la presión otra que el Francisco Núñez La Corte, gracias a nosotros, a la operación ante la decisión de que el curso de la ley de la Corte que haya contos que nos ha traído en la Corte y que la solicitud de aplausos del plazo que es un ministerio público que nos ha un carácter convencioso que fue realizado de manera administrativa haciendo la obligación de las partes intervinientes en el proceso No obstante esto, si se le atorga la ampliación del plazo al ministerio público el artículo 28 del periodo procedimiento establece que de manera moderada queda en libertad la persona que hace el diputado en el proceso o sea que de manera reiterada Las calientes El Politécnico Tecnológico México realizó un izamiento a la bandera nacional dando apertura a la vigésima sexta promoción del programa de formación de valores de estudiantes de secundaria En este izamiento participaron personalidades importantes El Politécnico Tecnológico de la Ciudad 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 de la Corte Los jóvenes son el presente Pero que sean presente y en el entusiasmo sean presente y en el sabor Las calientes Una jueza de la cuarta sala penal de la jurisdicción de Santiago se declaró incompetente para conocer el habeas corpus interpuesto por Marlon Martínez Yo te voy a hacer una pregunta ¿Recurrió el Ministerio Público en casación la sentencia de Marlon Martínez? No No, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el Ministerio Público está de acuerdo a lo que dijo la Corte de Marlon Martínez ¿Qué dijo la Corte de Marlon Martínez? Que había actuado por propia mano y con actitud reflexiva El Ministerio Público está de acuerdo que Marlon Martínez actuó solo y que lo hizo de manera reflexiva Lo que quiere decir es que Marl pudiera entonces decir que su madre es cómplice cuando ellos no le recurrieron a Marlon Martínez Que vayan a estudiar un poquito de derecho Pero tengo que esperar para analizarla, para saber qué hace Ahora, nosotros somos respetuosos de lo que dicen los jueces Nosotros únicamente haremos lo que la ley no confiere No como los defensores, los que apelan a los defensores del pueblo que dijeron que San Francisco de Macorí y todos los jueces eran unos corruptos Nosotros, para nosotros, los jueces de todo su ministerio Las Calientes Ha llegado el fin de semana y nos tenemos que despedir No se dejante agradecerle su compañía Nos reencontramos el lunes en otra entrega más de Las Calientes